Aire, agua, eterna, limpas. 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 La gente asolgada por los encoros. Portomarín, Castrelo de Miño. Azencrovas. Pero también por la gente loitadora deste país que salva o territorio. Toro Pino. Bairro por Toro Pino Bairro por Toro Pino Casalonga sin merda Bairro por Casalonga No moseólicos sin discriminadamente Contra las líneas de alta encima de nuestras casas Aire, agua, estrella, limpa Aire, agua, estrella, limpa Aire, agua, estrella, limpa Aire, agua, estrella, limpa Aire, aire, estrella, limpa Bairro por Toro Pino Acompanía en ruido, limpa Hasta siempre, limpa Aire, agua, estrella, limpa Aire, agua, estrella, limpa Suso, un bello amigo de rock Cantando, cantando, cantando con nos Hasta siempre, ser morros Hasta siempre, parlinas Gracias, Roy Gil Nosso técnico de song Gracias, rapaces Un placerazo Técnico de luz Y toda a xente de sermón Los que fa imposible esto Hasta siempre Libpa Libpa Aire, agua, estrella, limpa Aire, agua, estrella, limpa Aire, agua ¡Viva Galiza Zeibe! ¡Poder Popular! ¡Viva Galiza Zeibe! ¡Viva nuestra tierra! ¡Viva nuestros montes! ¡Viva nuestro aire! ¡Viva Galiza Zeibe! ¡Poder Popular! ¡Poder Popular! ¡Preparademos para el final! ¡Para la guerra! ¡Para la lucha! ¡Siempre presente! ¡Tenceré a rock and roll! ¡Gracias, Peña! ¡Gracias! ¡Gracias! De este pobo perdido, donde digan los coñetes, un día salimos la prensa, a corazones sos la merda. De arriba de la baiona, la verdad de tu casa, pa' ellos te vas a bailar, o algo te ganaré ahora. De arriba de la baiona, la verdad de tu casa, pa' ellos te vas a bailar, o algo te ganaré ahora. Solucionan che problema, poderosos cabaleiros. El es chupar, moito chupar, pero aquí so trae el verbo. ¿Onde vas señorito? Cultura de chiviquito, motos puxetos apuntivos. Pero aquí se trae el verbo. ¿Ceo la verdad? 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 ислare. No hay un cartómetro, motos puxetos apuntivi. ¡Ceo la verdad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!